La Organización Mundial... Hay coro, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana subsecretaria, sirve a sedar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 7 de abril de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión ordinaria de fecha jueves 7 de abril de 2022. Previo anuncio de secretaría de la existencia del cuarón reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la primera vicepresidenta, diputada María Iris Varela Rangel, la segunda vicepresidenta, diputada Vanessa Yunet Montero López, la secretaria, Inti Alejandra Hinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día miércoles 6 de abril de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Punto único de la cuenta, comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día. Derecho de palabra a cargo del ciudadano Tarek William Saab, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, en ocasión de haber presentado el informe anual correspondiente al año 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en concordancia con el artículo 140 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. El presidente designó una comisión integrada por diputadas y diputados para acompañar al fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela al hemiciclo de sesiones. Acto seguido, el presidente concedió el derecho de palabra al fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, quien durante su presentación destacó la judicialización a quienes han optado por el terrorismo para desestabilizar al país, mediante acciones como el magnicidio frustrado en el año 2018, el intento de golpe de Estado en 2019, las operaciones Gedeón 1 y 2, la operación Fuerza y Libertad, entre otras acciones. Así como a individualidades que, siendo agentes del Estado, han cometido actos al margen de la Constitución y las leyes. Continuó mencionando el trabajo realizado con otras instituciones de la Nación para el desmantelamiento de grupos criminales y terroristas involucrados en la usurpación de funciones de Estado y aptos de corrupción vinculados con el llamado gobierno interino, responsable de casos como el de Monómeros, la Junta Directiva Ad-Hoc de Sigot, el nombramiento de embajadores ilegales y la complicidad en el robo a la Nación con agentes extranjeros como el Banco de Inglaterra. Se refirió a los avances en la lucha contra el tráfico de armas, de drogas y contra los funcionarios que se prestan en su condición de tales para cometer crímenes de cualquier tipo. En tal sentido, recalcó que hacia lo interno del Ministerio Público se han adelantado investigaciones a funcionarios incursos en casos de corrupción, hechos irregulares y de violación a los derechos humanos. Subrayó la atención especial en cuanto a la violencia contra las mujeres y las niñas. La inauguración de una nueva sede de servicio de abordaje integral a las víctimas de delitos de violencia de género. La existencia de fiscalías con competencia en materia de delitos de violencia contra la mujer con personal especializado disponible los 365 días del año. Y un servicio de atención telefónica en las maternidades del área metropolitana para los casos de violencia obstétrica. Respecto a la instalación de la oficina de la Corte Penal Internacional en nuestro país, el fiscal general señaló que Venezuela ha demostrado no tener necesidad de expertos transnacionales de la justicia para actuar en cuanto a violaciones de derechos humanos, puesto que en Venezuela estas violaciones se sancionan, se persiguen y se juzgan sin necesidad de tutelajes jurídicos. Finalmente, destacó el buen resultado de legislar en colectivo, a propósito de lo cual entregó un conjunto de propuestas de leyes a la Asamblea Nacional con el fin de que sean evaluadas. Segundo punto del orden del día, presentación del informe por parte de la diputada Blanca Caut, jefa de la delegación venezolana, quien viajó a la República Argentina para investigar sobre la operación Puma. El presidente concedió el derecho de palabra a las diputadas Blanca Caut Gómez, María Carolina Chávez y al diputado Luis Eduardo Martínez Hidalgo, quienes informaron sobre resultados obtenidos a través de las distintas reuniones realizadas con las más altas instancias del Estado argentino, entre las que se encuentran el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Presidencia del Senado y el Ministerio de la Defensa, así como de los nuevos enlaces y canales de comunicación establecidos. El presidente ejerció el derecho de palabra y propuso la creación de una comisión especial integrada por las diputadas y los diputados que viajaron a la República de Argentina para mantener la investigación y profundizar en la colaboración con el Congreso Nacional de Argentina en lo relacionado a la operación Puma. Sometida a votación, la propuesta resultó aprobada por unanimidad. Tercer punto del orden del día, proyecto de acuerdo en conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Bomboná. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Juan Romero Jiménez y Alfonso Campos Jesurún. Finalizadas las intervenciones, se sometió a votación el proyecto de acuerdo, resultando aprobado por unanimidad. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobación del orden del día de la sesión ordinaria del día jueves 7 de abril de 2022, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Siguiente punto, por favor, secretaria. Sirva, sirva de dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1. Comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. No hay más nada en la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Vamos a abrir un lapso para derechos de palabra de las honorables diputadas y los diputados. Diputados, diputado Luis Augusto Romero. Sí. Buenas tardes, colegas diputados. Para informarles a quienes aún no lo saben, que el pasado 9 de abril falleció Luis Manuel Esculpi, quien fue ese en vida dirigente político, luchador social, parlamentario jubilado de este Congreso, de esta Asamblea Nacional, del antiguo Congreso de la República. Y he decidido ofrecer estas palabras como un reconocimiento a la trayectoria de un venezolano que dedicó buena parte de su vida a las luchas sociales, a la defensa de su país, a la defensa de sus convicciones. Luis Manuel Esculpi, conocido por algunos de ustedes que están en esta Cámara, como Héctor José, que fue su seudónimo en los tiempos de la lucha insurreccional de los años 60, fue militante de la juventud comunista. Posteriormente fue fundador del MAS, fue electo en cuatro periodos como parlamentario por la ciudad de Caracas, y desde en este espacio, en este hemiciclo, se escuchó su voz reiteradamente en defensa de las causas populares, en defensa de la mayoría. Yo también quiero reivindicar una faceta de Luis Manuel Esculpi, que es la faceta de amigo, de caraqueño, de vecino. Muchos que lo conocieron consideran que Luis Manuel era un poco arisco, un poco no muy dado a las formalidades de los afectos, pero detrás de esa fachada existía y existió un ser humano muy solidario, un militante de esa solidaridad invisible, pero muy oportuna, que no tiene grandes marquesinas, pero que siempre está presente en los momentos más dificultosos de la vida. Fue Luis Manuel Esculpi, un gran caraqueño, nació en el Valle, militó toda su vida aquí en Caracas, fue electo, como ya dije, en cuatro oportunidades parlamentarias por la ciudad, sus vecinos de las torres de Parque Central, donde vivió los últimos años de su vida, lo recuerdan por ser una persona muy proactiva en buscar soluciones a sus comunidades, el tema de los ascensores, el tema de la inseguridad, de manera que en Luis Manuel Esculpi se conjugaba al dirigente político, el estudioso de la política, de verbo pugnás, arisco a los privilegios del poder, pero siempre presente y consecuente en las luchas por las grandes transformaciones que el país reclamó y que todavía reclama. Yo quisiera pedir a la directiva y a todos ustedes un minuto de silencio por el alma de Luis Manuel Esculpi y hacer este pequeño reconocimiento reivindicativo de lo que fue la trayectoria de un político integral, un hombre honesto, comprometido con sus ideas y que además fue parlamentario durante cuatro periodos, un excelente parlamentario por lo demás. Eso es todo, presidente. Siempre tuvimos conocimiento de la vida política de un parlamentario durante periodos de combate en contra de la ignominia en la Cuarta República y que también participó en la rebelión armada de la juventud venezolana en los años 60 y los años 70. También en los primeros meses del pasado año 2021 sostuvimos reuniones con la Asociación de Parlamentarios Jubilados a los efectos de atender las condiciones de las parlamentarias y los parlamentarios jubilados de Venezuela. Empezamos de esta manera nuestro pesar por el fallecimiento de un venezolano íntegro, de un venezolano decente, Luis Manuel Esculpi. Y yo quisiera conformar una comisión especial de diputadas y diputados conformada por el diputado Luis Romero, la diputada Carmen Serpa, la diputada Génesis Garber, el diputado Timoteo Zambrano y el diputado Adolfo Campos a los efectos de que redacten un acuerdo de duelo de esta Asamblea Nacional que le sea presentada a sus familiares y a sus deudos, amigas y amigos. Vamos a dar inicio al minuto de silencio en homenaje al diputado Luis Manuel Esculpi. Gracias. 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 Punto número uno, considerar el informe presentado por la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional. Punto número dos, proyecto de acuerdo en ocasión de celebrarse el vigésimo aniversario de la Revolución Bolivariana, perdón, de la Revolución de Abril que condujo al retorno del comandante Hugo Chávez Frías al Palacio del Pueblo y Día de la Milicia Bolivariana de Venezuela. Punto número tres, proyecto de acuerdo con motivo del doscientos doce aniversario del grito de independencia del diecinueve de abril de mil ochocientos diez. Punto número cuatro, proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el Día Mundial de la Madre Tierra. Esto es la propuesta, señor presidente. En consideración de las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con el orden del día, manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado el orden del día de hoy. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno, considerar el informe presentado por la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional. Esto es el punto, señor presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez, vicepresidente de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional de la Asamblea Nacional. Solicita a la Tribuna de Oradores, se le concede. Adelante, diputado. Muchísimas gracias, presidente, por la deferencia. Venezuela es un país en paz. En Venezuela reina la paz. Más que por cada uno de nosotros, presidente, vicepresidenta, diputados, diputadas, en razón de millones y millones de venezolanos y venezolanas que le dieron la espalda a la violencia, que entendieron que de la confrontación nada bueno saldrá, que en el odio no se construye. Lo hecho, hecho está. Han sido meses desde la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional. Más bien, desde la Asamblea Nacional toda, lideradas ambas por el diputado Jorge Rodríguez Gómez, de aproximaciones, encuentros, diálogos, procura de consensos, reconciliación, con empresarios, emprendedores y trabajadores, con estudiantes y académicos, con líderes comunales y de distintos sectores de la sociedad, con las iglesias, comunidades extranjeras, LGTBI, representantes de los medios de comunicación y tantos más. Hemos estrechado centenares de manos, recibido y gestionado decenas de propuestas, incluidos proyectos de ley, oído infinidad de interesantes planteamientos y en el abrazo sellado compromisos para un mejor mañana. Ninguno de los llamados se ha puesto al margen, pero aún es mucho lo que tenemos por delante. Estoy seguro que no me equivoco al afirmar que todos, todos los venezolanos y venezolanas, los que aquí residimos y los que por cualquier circunstancia se han marchado, soñamos con un mañana mejor, con un futuro distinto. Sin excepción, quienes llevamos a Venezuela en el corazón, queremos, merecemos más bien, un país diferente, de prosperidad generalizada, de familias felices. Confieso que cada día al levantarme, cuando veo a mi nieto, Joaquín Eduardo, que empieza a sonreír con apenas semanas de nacido, tomo más fuerza y me entusiasmo en palabras de Bolívar, en ser grande, siendo útil, empeñado en negarle a él y a los niños y a las niñas, y a los jóvenes de esta hermosa nación, un sinfín de oportunidades. Estoy seguro que todos y todas en esta Cámara sienten, piensan así. En paz será posible, pero juntos. Hay paz, pero es obligante preservar la paz, hacer sostenible la paz. Nos toca trabajar muy duro y con nosotros cuenta Venezuela. Diálogo, reconciliación y paz. Dialogando, reconciliado y en paz, requerimos fajarnos juntos, reitero, hasta el cansancio, para hacer sostenible la recuperación de la economía. Con el Ejecutivo Nacional, Presidente Nicolás Maduro al frente, mostrándose sincero, partidario, entusiasta del diálogo, del diálogo reformateado, del diálogo inclusivo, del diálogo transparente, del diálogo nacional, precisamos, con nosotros, diputados y diputadas a la par, con los restantes poderes públicos. Más y más diálogo con la empresa privada nacional y extranjera, también con los emprendedores, procurando garantías, protección y estímulo del sector público para dinamizar el aparato productivo y generando riqueza que beneficie por igual. Por cierto, qué buena señal la entrega a sus propietarios del Zambil, la Candelaria, a la que confiamos sigan decisiones semejantes que generarán mayor confianza, que motivarán más a volcar capitales nacionales y extranjeros en esta nación nuestra. Más y más diálogo con trabajadores y trabajadoras, construyendo alternativas para mejorar su salario y protección social. Más y más diálogos con las comunas y vecinos, con nuestros jóvenes, dialogando dentro y afuera. Y si bien ha sido duro tanta agresión, facilitando el diálogo, avanzando con el diálogo, ¿por qué no? Con Estados Unidos, la Unión Europea, con Colombia y Brasil, o más bien, con la nueva Colombia y el nuevo Brasil, que en poco su liderazgo será distinto. Se ha dicho muchas veces, los estados no tienen amigos, sino intereses. Y hoy nuestros intereses y los de ellos se acercan y hacen posible, dejando atrás tanta agresión en un ejercicio de real política, el acercamiento. Las diferencias entre los venezolanos que las hay, debemos resolvernos entre nosotros. Respeto, sí, por nuestra autodeterminación y por la no injerencia. La paz será por siempre, si juntos, otra vez juntos, se hace realidad un mejor vivir. De Lulis es de Tennyson. Lo que somos, eso somos. Debilitados por el tiempo y la fortuna, pero recios de voluntad, para esforzarnos en buscar, hallar y no flaquear. A no flaquear, a no flaquear ninguno de nosotros. A no flaquear ninguno de los millones que amamos a Venezuela, para en paz y hasta el cansancio, construir un mejor mañana. Presidente Rodríguez, en sus manos entrego el informe de lo tanto adelantado por la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación en los últimos 14 meses. Qué fruto suyo y de la suma de cada uno de los diputados y diputadas que la integran, y de los varios, bastantes por cierto, que entusiastan, se incorporaron. Y muchísimas gracias por la oportunidad y el compromiso que hemos tenido todos, de contribuir a hacer de Venezuela, como lo es hoy, una tierra de paz. Feliz tarde. Gracias. 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 Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional. Recordemos que el vicepresidente de esta comisión especial, y decía que se hace necesario el diálogo sincero con los sectores de la sociedad venezolana, con el sector privado y el sector público del país. Decía también, instaba, a ese reformativo... Voy a dejar el derecho de palabra al diputado Francisco Torrealba. Muchas gracias. Buenas tardes, querido compatriota bolivariano, colega parlamentario presidente Jorge Rodríguez, primera vicepresidenta y segunda vicepresidenta, hermanos y hermanas, diputados y diputadas. Bueno, este derecho de palabra, básicamente para secundar el informe presentado por el colega parlamentario Martínez. En términos de ratificar el gran esfuerzo que ha venido haciendo toda esta comisión especial para el diálogo, la paz y la reconciliación nacional, que nuestro querido presidente de la Asamblea Nacional directamente ha coordinado. Una comisión que ha invertido una importante cantidad de horas, atendiendo de forma dedicada los diversos planteamientos que han venido de parte de todos los diversos sectores que conforman nuestra sociedad. Una comisión que se inscribe dentro de la orientación que ha dado nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, de ampliar, reformatear, llevar a su máxima expresión la diversidad en el diálogo, precisamente para nutrirla con las expresiones de los que en muchos casos son ignorados. En muchos casos, en muchos casos ignorados también, por quienes en algunos momentos han pretendido atribuirse el monopolio de la llamada oposición en Venezuela. Y que sabemos todos, esos mismos que han pretendido atribuirse el monopolio del ejercicio de la oposición en Venezuela, son precisamente los que cada vez terminan más aislados producto de los sistemáticos y recurrentes errores en el ejercicio de la política que se han expresado en haber pedido que se sancione de forma injusta e inhumana al pueblo venezolano. Bien, este diálogo, pueblo de Venezuela, debe saberlo, este diálogo que se ha emprendido ha sido la política central que ha caracterizado el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. No se conoce en la historia de la República Bolivariana de Venezuela, ni en la historia de Venezuela, un presidente que haya perseverado tanto en la idea de convocar a todos los venezolanos y a las venezolanas hacia la construcción de acuerdos que pongan por delante los intereses de la República y que permitan al mismo tiempo hacerle frente a esta brutal arremetida, a esta salvaje arremetida, a esta salvaje agresión genocida de la cual ha sido víctima el pueblo venezolano, por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, este y los anteriores recientes, y por parte también de los que abandonaron la autonomía en el ejercicio de la diplomacia y se dedicaron solamente a seguir las directrices y las órdenes que les dan desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces este diálogo es parte de lo que nos seguirá conduciendo hacia la Venezuela próspera que lideriza el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Este diálogo seguirá abriendo todas las puertas para que podamos enderezar todos los entuertos en los cuales podamos haber estado inmersos, producto de la situación en la que se puso a nuestro país con esta injusta, criminal y cruel agresión de la cual ha sido parte. Hemos demostrado que el diálogo es el camino. Hemos demostrado que Venezuela es un pueblo de paz, pero que no se arrodilla ante ninguna opresión ni ante ninguna agresión. Hemos demostrado que en Venezuela seguiremos creciendo y desarrollando nuestro futuro, trabajando y dialogando como nos lo enseñó el comandante Chávez, que saben ustedes ya también propició en su oportunidad procesos de diálogo como los que hoy su aventajado alumno, presidente Nicolás Maduro Moros, lideriza al mando junto con él y al mando de personas como nuestro querido presidente Jorge Rodríguez Gómez, que ha dado unas extraordinarias muestras de paciencia, de respeto y de tolerancia, porque no en pocas oportunidades hemos tenido que hablar con adversarios acérrimos, pero ahora con respeto, pero ahora con tolerancia, pero ahora apartados de los caminos y de los atajos que llevan a los sectores radicales a liderizar incursiones de invasiones que han fracasado, magnicidios que han fracasado, golpes de Estado que han fracasado y que han dejado claro que en Venezuela, solo por la vía del diálogo, lograremos construir el futuro en el cual ya estamos avanzando. Así que, presidente, nosotros, la bancada del Bloque de la Patria respalda este primer informe presentado y se suscribe en pleno, lista para continuar haciendo lo que nos ordena el presidente Nicolás Maduro, nuestro jefe político, que es diálogo y más diálogo, diálogo y más diálogo. No nos van a sacar del diálogo. Defenderemos el diálogo como instrumento de paz y haremos que la paz siga siendo el capital más importante del ejercicio de la política en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes y muchas gracias, compatriotas bolivarianos y bolivarianas. Los corresponsales de los grandes medios extranjeros parecen ser alérgicos a la paz o en todo caso, no les resulta nada interesante cuando un país, una sociedad, una comunidad o un grupo de comunidades logran conquistar la paz como un bien inestimable para el desenvolvimiento de la vida ciudadana y la construcción de prosperidad y de futuro. Si ustedes recuerdan un poco, ¿cómo estábamos llenos de corresponsales extranjeros en aquellos días de febrero, marzo, abril, mayo del año 2019? De corresponsales extranjeros en el año 2017, marzo, abril, mayo, junio, julio del año 2017. Y ahora, de vez en cuando publican una nota que, a pesar de la gran tirria que le produce reconocerlo, pues no les queda otra que aceptar la realidad de que Venezuela es un país que vive en paz, que aún cuando está asediado y bloqueado por la fuerza más poderosa del mundo actual, mantiene su proyecto de construcción de prosperidad para todas y para todos. Y yo creo que esa es una consecuencia directa de todos los procesos de diálogo que se han emprendido. En este mismo instante, hay un proceso de diálogo en evolución. Si ustedes revisan los medios de comunicación, en los días pasados, el mismo presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó a las distintas fuerzas políticas que hacen vida dentro de la oposición venezolana para tener un contacto directo. Y poder conversar sobre algo que le escuché decir y asumo esas palabras del diputado Timoteo Zambrano, que no es lo mismo emprender una discusión, un diálogo, una negociación en situación de conflictividad, que una discusión, un diálogo, un encuentro en situación de paz, como la que actualmente vive la República Bolivariana de Venezuela. No es igual. Pon un ejemplo muy concreto. En situaciones de un territorio en conflicto, es deseable desde el punto de vista diplomático que los procesos de diálogo se hagan allén de las fronteras de ese territorio en conflicto. Y entonces, si un país está en una situación de conflicto con otro país, escogen un tercer país para emprender algún tipo de proceso de negociación. No así en el caso que nos ocupa, en este caso, de nuestra patria, de nuestro país, de nuestro territorio. En cualquiera de los puntos cardinales de todos los estados y capitales de Venezuela, perfectamente se puede emprender, como en efecto está ocurriendo en este momento, conversaciones y diálogos con los sectores de la oposición venezolana, con todos. Y ese es un segundo elemento importante. Aquí no hay quien pueda arrogarse la condición de representante de la oposición venezolana. Hay una fotografía electoral que hay que atender, que hay que obedecer y que hay que respetar, reciente noviembre del año 2021. Es decir, nosotros debemos y estamos haciéndolo, lo está haciendo el presidente Maduro, lo está haciendo la comisión de diálogo del gobierno bolivariano, hablando con todas y con todos, en público, en privado, en reuniones, para atender los temas de la gente. Y ese es un tercer elemento del diálogo actual. No podemos pensar en un proceso de diálogo para repartir cuotas o para cuidar compartimientos estancos de sectores políticos de Venezuela. Eso generaría que las vastas mayorías de la población venezolana, pues nos darían la espalda. Porque en efecto, vamos a un proceso creciente de consolidación, de reconstrucción del estado de bienestar tan atacado, tan agobiado por las medidas coercitivas unilaterales de los grandes centros del hegemón universal. Estamos en ese proceso de reconstrucción, pero claro que hay temas y claro que hay heridas que el pueblo de Venezuela quiere que sea tratada en primer lugar por los factores que se sienten en una mesa de diálogo del signo que sea. Y eso fue el planteamiento que llevó el presidente a las conversaciones que se sostuvo con la Alianza Democrática de Venezuela, que tiene representación en este Parlamento, con representantes de la así llamada por los medios de comunicación sociedad civil a través de una organización llamada Foro Cívico, con representantes de partidos políticos como es el caso de Alianza LAPI, Fuerza Vecinal, el extinto G3, con todos y con todas estamos en condiciones de hablar y de conversar. Y en quinto lugar, establecer los límites, el marcado de la cancha, la pintada de la cancha, donde estás fuera de juego, donde estás fuera de las reglas y donde estás dentro de las normas. Con muchísima dificultad, con muchísimo esfuerzo, con muchísima tenacidad, Venezuela lo ha logrado, lo ha logrado, ha logrado que aquello, se dice fácil, se dice fácil, pero en un lapso de no más de 24 meses, promovieron asesinatos, magnicidio, intentos de invasión, intentos de incursiones, entrenamientos de campamentos paramilitares, intentos de robo de material clasificado militar, intentos de asalto a instalaciones militares venezolanas, intentos de atentados terroristas, incluidos atentados terroristas en este mismo hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Y además de todo eso, más de 700 mal llamadas sanciones de bloqueo a nuestra industria petrolera, a nuestro derecho a acudir al sistema financiero internacional, a nuestro derecho a acudir a los fondos que le pertenecen a Venezuela, que está en este momento indebidamente apropiados por el Fondo Monetario Internacional, al dinero que le pertenece a Venezuela, que sería muy útil para comprar vacunas, para comprar medicinas, para arreglar hospitales, para arreglar el sistema eléctrico nacional, y que está indebidamente apropiado en bancos extranjeros. Por ejemplo, el derecho que tenemos a vender nuestro principal producto, por allí algunos supuestos líderes de Nuevo Cuño hablan de Venezuela y la situación venezolana. Yo quisiera ver si esos líderes de Nuevo Cuño se vieran en la situación en la que se encontró Venezuela y en la que se encuentra Venezuela, donde el 99% de sus ingresos fueron bloqueados y fueron atacados y agredidos por el imperio. Si hubieran logrado el mismo nivel, no solamente de sobrevivencia, sino de crecimiento y de atención a su pueblo, como lo ha hecho el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Los quiero ver, quisiera verlos con estos ojos. Todas medidas que buscaban doblegar la paz de la República, que buscaban doblegar, romper un proceso de construcción, de reconstrucción también de lo que por 40 años significó la ignominia de la Cuarta República. Si algo logró reparar la revolución bolivariana de Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro, fueron las profundas cicatrices dejadas por la inmensa inequidad del sistema corrupto que se instaló en este país por 40 años. Chávez vino a curar esas cicatrices. Chávez vino a atender el grito de ese pueblo que se levantó en febrero de 1989. Chávez vino a recuperar salud, educación, vivienda, salario. Alfabetización, educación, cultura. Fue un proceso inmenso y hermoso de reparación y contra ese proceso fueron de manera directa. Aún hoy lo siguen pidiendo, ellos mismos. Los que por un lado hablan de diálogo y por otro lado dicen hay que seguir atacando al pueblo de Venezuela. Hay que seguir agrediendo al pueblo de Venezuela. Y lo dicen con el mayor desparpajo. Viven en Madrid. Por ahí apareció el vampiro con un carrito de supermercado en una situación de escasez que no vive Venezuela. Lo vive Madrid, lo vive España en estos momentos. Pero no hay escasez en la casa del vampiro ese. ¿De dónde paga ese vago que ha sido vago toda su vida y chulo toda su vida para pagar un mercado de esa calaña, incluida cerveza belga, costosa? Porque así la vi en la foto. Esto fue de las pocas cosas que pude precisar en la foto. En ese piso de varios miles de dólares que paga en la llamada cuadra de oro del barrio de Salamanca en Madrid. ¿De dónde saca un psicópata como Leopoldo López para pagar los 12.500 euros mensuales que le cuesta su alojamiento? Los costosos tratamientos psiquiátricos en Francia que está pagando en este momento. ¿Quién se los paga? ¿De dónde saca el dinero? Con uno de los más costosos psiquiatras de París. ¿De dónde saca la plata? ¿De dónde saca la plata Julio Borges? ¿De dónde saca la plata Juan Guaidó? ¿De dónde saca la plata el ladrón de Carlos Paparoni? ¿De dónde saca la plata un indeseable, absolutamente fútil, como es el caso de Carlos Vecchio, a quien usted lo suelta en la Plaza Bolívar de Caracas y nadie sabe quién es? ¿Usted suelta al ladrón de Paparoni en la Plaza Bolívar de Caracas y la gente le pasa por el lado? Bueno, el que lo reconozca le tirará un tomatazo seguramente. Entonces, si algo ha demostrado la tenacidad, no es la tenacidad en el diálogo por el diálogo, sino en la tenacidad en un encuentro entre venezolanos con normas claras a respetar. Lo hemos dicho siempre. Y lo seguiremos diciendo. Diálogo aquel en el cual el encuentro entre los venezolanos sea bajo la égida del respeto, de la consideración al otro y del respeto también a valores sagrados de esta República, la soberanía, la autonomía, la autodeterminación y la independencia. Son elementos que jamás estarán en una mesa de discusión, en un proceso de diálogo con cualquiera de las fuerzas políticas con las que estaremos. Yo felicito a esta comisión que ha tenido un trabajo muy arduo. No voy a someter a consideración este informe porque es un informe preliminar. Y creo que esta comisión está destinada a cumplir, a seguir cumpliendo ese proceso de acercamiento entre factores políticos, sociales, culturales, económicos, de búsqueda de soluciones en esos ámbitos que le resultan tan importantes a las venezolanas y a los venezolanos. No la discusión política banal, pequeña, de reparto de cuotas. No. Una discusión sobre los grandes temas que están allí en el alma de las venezolanas y en el alma de los venezolanos. Así que felicitaciones. Creo que esta comisión debe mantener y presentar ante la Asamblea una propuesta de avance que ya hemos trabajado para los próximos meses en este fecundo proceso de diálogo. Siguiente punto de la orden del día, ciudadana secretaria. Punto número dos. Proyecto de acuerdo en ocasión de celebrarse el vigésimo aniversario de la Revolución de Abril, que condujo el retorno del comandante Hugo Chávez Frías al Palacio del Pueblo y día de la Milicia Bolivariana de Venezuela. Esto es el punto, señor presidente. Dejo el derecho de palabra al ciudadano diputado Francisco Ameliach. Solicita a la tribuna de oradores y se le concede. Yo ando, presidente Jorge Rodríguez, damas, vicepresidentes de la Junta Directiva, diputadas y diputados. Quiero hablar en esta oportunidad de la gran trascendencia, más allá de los hechos que todos conocemos, de los 11, 12, 13, 14 de abril de 2002, la gran trascendencia histórica que tiene esta fecha. En la historiografía venezolana hay evidencias suficientes que nos indican que desde 1821, después de la Batalla de Carabobo, se inició toda una campaña para abrir la brecha dentro del país civil y con el país militar, tomando esta palabra del país de José Vicente Rangel. Varias referencias las podemos encontrar en Historia Constitucional de Venezuela de José Gil Fortul. En 1822 dejó de circular el correo de Lorinoco y empezó a circular un diario llamado El Venezolano, que dirigió Tomás Lander, que se dedicó de esa fecha a desprestigiar a los referentes, a los más grandes referentes de nuestra independencia, que fue Simón Bolívar y José Antonio Opae, desembrando la desconfianza entre estos dos grandes líderes y esperando la oligarquía en el momento oportuno para entonces tirar por el piso el gran ideal bolivariano, o la gran abra bolivariana, la gran Colombia, Colombia la grande, ¿no? Esa oportunidad se presentó cinco años después, en 1826, con un hecho conocido como la cociata, ¿no? En 1826. Hay que... Ese es un hecho que se produjo un reclutamiento en Caracas y la oligarquía reunida en el cabildo de Caracas el 16 de enero de 1826 envía un informe al Congreso de Colombia, la grande, diciendo de los demandes que había hecho Paez, que era el comandante general de Venezuela, en ese reclutamiento. El día 27 de marzo del 27 de 1827, el Congreso decide instituir a Paez de su empleo como comandante general de Venezuela. Pero cuatro meses después, esto es bien importante decirlo, el comportamiento de la oligarquía, cuatro meses después la misma oligarquía reunida en el cabildo de Caracas el 16 de mayo felicitaba a Paez por haber desconocido prácticamente el mando de Bolívar, de haber desconocido la Constitución de Colombia. Hecho que si hubiese WhatsApp pues hubiese sido el día siguiente. Y hecho, nosotros vemos aquí a los hechos en el 8 de... en los hechos de abril del 2002 como el general, un general por ejemplo el que dirigió el plan Bolívar 2000 que era en los medios el general más corrupto que había y después cuando apareció en la Plaza Altamira era un héroe nacional. Ese es el comportamiento de la oligarquía. Rosendo... Perdóname, Rosendo ya no era tan horrendo le decían en la... Ah, sí mismo es. Ahora, ¿a qué se debe cómo rodear un APAE? Nuestro presidente de la Asamblea Nacional habla de los amigos que se le acercan a los diputados los amigos que se le acercan al general en jefe a los mayores generales. Bueno, Oliari lo manda a Bolívar el general el edecano, el libertador Daniel Florencio Oliari lo manda a Bolívar a tratar de resolver el problema que se creó con la cosiata entre PAE y Santander y le escribe en un libro en su memoria escribe en el libro por cierto que se perdió él decía que había dos grandes intrigantes que era Miguel Peña y Antonio Leocadio Guzmán el libro se perdió cuando le tocó al papá publicada memoria ese libro no apareció apareció después cuestiones de la historia escribe lo siguiente Oliari cito hallabas en Valencia en esos días y gozaba de la confianza de PAE un individuo que se creía injuriado por el congreso y por el gobierno que había recientemente quebrantado las leyes y que también había sido llamado a juicio por haber defraudado a la república por una cantidad de dinero era este el doctor Miguel Peña que desde Bogotá había concebido el antipatriótico proyecto de vengarse de sus amigos personales a costa del bien público eso está en el tomo 28 página 618 de la memoria de Florencio Oliari Bolívar se viene del sur y llega a coro en diciembre de 1826 y el 23 de diciembre le escribe a Paz una carta en los siguientes términos voy a leer un fragmento para que vean de los amigos a que hace referencia el presidente de esta asamblea cito a Bolívar escribiéndole a Paz quien me arrancará las riendas del mando los amigos de usted usted mismo la infamia sería mil veces más grande por la ingratitud que por la traición no lo puedo creer jamás concebiré que usted lleve hasta ese punto la ambición de sus amigos y la ignominia de su nombre eso está en el tomo 30 página 296 los amigos que rodearon a Paz bueno transcurrió todo el siglo XIX si abrió si abrió la brecha entre civiles y militares y llegamos al siglo XX y una generación de la cual aquí hay bastantes integrantes de esa generación de la generación que entramos a las academias militares en la década de los 80 bueno éramos en promedio teníamos 17 años y nos conseguimos a otro muchacho de 26 años 9 años mayor que nosotros que era Hugo Chávez ahí empezamos a oír nosotros la necesidad de la unión cívico-militar en los círculos de estudio que se hicieron en 1982 pero que pasó que pasó en 1989 no nos pueden echar cuenta por favor levantar la mano los que eran oficiales activos en 1989 y hay varios Benavides Alessandrello Rodríguez Cabello Churio no nos lo contaron a nosotros nos dieron la orden de disparar contra el pueblo yo estaba en la compañía honor 24 de junio hoy batallón 24 de junio en Campos de Carabobo y me mandaron a cuidar el mercado mayorista que está en Tucullito nosotros lo quisimos y tuvimos un sargento que estaba allá llamado Carlos Alcántara tuvimos que hacer preso a un oficial y meterlo en el calabozo porque disparaba contra el pueblo como si tuvieran un simulador de tiro eso fue lo que vimos en 1989 y en 1989 fue la génesis del 4 de febrero de 1992 ese salió el pueblo solo en el 89 y la fuerza armada salió a masacrar ese pueblo por orden de su comandante en jefe ese entonces en 1992 Chávez nos reunió a un grupo de oficiales y nos dijo que así fracasara la operación militar había la necesidad que una juventud militar saliera a decirle al pueblo que estaba dispuesto a colocarse a su lado para las luchas más sentidas por ese pueblo y con esa bandera de amor salimos nosotros el 4 de febrero el 26 de marzo de 1994 sale Chávez de la cárcel yo los invito por tiempo a que vean la entrevista que le hace José Vicente Rangel a Chávez esa noche el 26 de marzo de 1994 donde le dedican la mitad de la entrevista a la unión cívico-militar ahí le pregunta le pregunta José Vicente Rangel le pregunta a Chávez está azanjada la brecha entre el país militar y el país civil y le dice Chávez no es un objetivo nacional 1994 en 1998 Chávez llegó a la presidencia vino aprobamos la constitución en el 99 y 10 años después de la rebelión militar y 13 años después de la rebelión de de popular de 1989 bueno a Chávez le dan un golpe de estado no vamos a entrar al detalle de ese golpe de estado pero hay una diferencia sin que nadie convocara al pueblo el pueblo salió al frente de los cuarteles es decir Chávez había reconstruido con su política desde el 1994 hasta el 2002 en 8 años esa confianza y que hubo una respuesta de los militares de esa generación que nos creamos en el 80 yo estaba en Maracay hay un hecho ya voy terminando presidente hay un hecho muy importante yo estaba en Maracay hay un elemento importante esas son las cuestiones que los hechos se originan en el marco de la historia mi promoción es la última promoción de 30 años de servicio la verdad padrino López que pasó esa promoción ascendió a teniente coronel en 1999 en el 2000 no hubo ascenso a teniente coronel en el 2001 tampoco hubo ascenso a teniente coronel en julio del 2002 es decir que para los hechos del 2002 febrero del 2002 el 99% de mi promoción éramos los comandantes de los batallones y era una promoción que había tenido a Chávez de maestro de profesor en la academia tres años y nosotros decíamos cuando no yo me gradúe y sea teniente yo quiero ser como Chávez bueno ahí en el batallón de Paracaidita estaba Hernández Rivero Martínez Hidalgo y Torres Castillo eran los tres comandantes de los tres batallones de Paracaidita todos compañeros míos y llamamos en ese momento llamamos a a Padrino López que era el comandante de Bolívar del batallón Bolívar aquí en Fuertetuna y yo le pregunto compañero ¿cómo ves la situación en el fuerte? y él me dice bueno hermano aquí hay mucha confusión no sabemos que general en realidad está con el golpe y cual no pero eso te digo nos reunimos todos los comandantes de batallón en el fuerte de una y tomamos una decisión no cumplir órdenes a nadie que implique disparar contra el pueblo eso es muy bien importante y yo tomo esa fecha como 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 un indicativo de un cambio del pensamiento militar venezolano porque a nosotros los militares de esa generación de los ochenta nos formaron para ser los vigilantes los guardianes de los intereses del imperio en su patio trasero que es Centroamérica y América del Sur entonces hay un cambio fundamental y el presidente Chávez en el dos mil ocho crea la milicia bolivariana y el presidente Nicolás Maduro en el dos mil dieciocho diez años después da un salto cualitativo importantísimo la milicia que tenía doscientos mil cualitativo y cuantitativo que tenía doscientos mil en su fila hoy pasa de cuatro millones pero además organizado en el territorio en lo más profundo del territorio hay más de cincuenta mil unidades populares de defensa integral en cada comunidad hay más de catorce mil bases populares de defensa integral en cada como punto de referencia en en los municipios y existen agrupamientos de populares de defensa integral a nivel parroquia y se da un salto muy importante y con esto si culmino con la aprobación de la ley constitucional de la fuerza armada que en el artículo número uno declara la fuerza armada antiimperialista y antioligárquica crea a la milicia la milicia pasa a ser un componente especial de la fuerza armada y dentro de los conceptos y estrategias dedica una sesión a la unión cívico-militar y dice que la milicia tiene como función fundamental establecer contacto permanente con el pueblo y los consejos comunales para la defensa integral de la nación en los siete ámbitos no solamente el militar sino el cultural ideológico fundamental político social económico geográfico ambiental y militar si la milicia se aboca y en eso radica la nueva fase que anunció el presidente de la república Nicolás Maduro de la fusión de ir más allá vamos a la fusión cívico-militar que no es otra cosa que la milicia en el territorio en el barrio adentro en tres tareas fundamentales primera la descolonización del pensamiento barrio adentro desmontar lo que llaman ahora la guerra cognitiva en segundo colaborar con la producción cada base popular de defensa integral debe convertirse en una unidad productiva y tercero hacer los planes de defensa dentro de la organización defensiva territorial del CEO para defender el territorio es decir bueno tenemos que fortalecer es la milicia la que recoge históricamente todo esto que es puesto y la que bueno tenemos que profundizar con nuestro pueblo para que jamás exista esa división entre militares y civiles y lograrlo establecido en la constitución de la república bolivariana venezuela muchas gracias presidente gracias voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Luis Augusto Romero micrófono para el diputado por favor muy breve colegas diputados para dejar constancia del voto salvado de la fracción de la alianza democrática en este punto eso es todo gracias dejo en el derecho de palabra al diputado Jesús Suárez Churio micrófono para el diputado hay voto salvado que se parece mucho a un documental que se llama la revolución no será transmitida diputado si si aprueba me preocupo me preocupo muy buenas tardes ciudadano presidente camarada vicepresidenta pueblo de Venezuela todo 11 tiene su 13 yo voy a recordar un poco esos días esa historia porque la memoria es frágil y el pueblo debe tener presente esos acontecimientos que vinieron dados y mandados a nuestra patria por un guión norteamericano no se olviden del imperio norteamericano no allí el imperio norteamericano con su matriz del golpe de estado perfecto el mismo que le aplicaron a Allende no se olviden de eso lo quisieron aplicar acá con su matriz de un golpe de estado perfecto buscó a sus consortes a sus lacayos y ellos son los medios las corporaciones corporaciones mediáticas la ctv fedecámara la cúpula eclesiástica los partidos de oposición no se olviden de eso y muy importante porque allí se dio una unión cívico-militar de cogollos de cúpulas en su concepto de cúpula generales sin tropa es importante tener bien claro bien clara esa ecuación esa ecuación así es que bueno 20 años 20 años es importante recordar yo quiero hacer un pasaje rasante de ese 11 de abril porque yo yo era el jefe de seguridad de nuestro comandante supremo asistente privado alumno amigo de mi maestro de mi maestro Hugo Chávez no le doy gracias a Dios por ese momento por vivir la historia al lado de ese hombre no y bueno entonces allí recibo una llamada una llamada de Diosdado Cabello nuestro vicepresidente cuando él está dando el mensaje a la nación y le parten la pantalla en dos en cuatro yo no sé ¿no? y me dice ¿dónde estás Churio? estoy aquí en el palacio dejando a mi comandante en el salón Ayacucho me dice no te despegues de él porque los generales el alto mando militar va a pedirle la renuncia a nuestro comandante y quieren reeditar el 11 de septiembre de 1973 contra Allende allí dentro del despacho no lo deje solo un minuto yo me alerto alerto a mi equipo cambio el rol de pasividad al rol de combate extremo y es allí cuando viene el primer muerto en el palacio blanco desde el hotel Ausonia mientras él hablaba salió un momentico con un equipo de intervención rápida al hotel Ausonia capturamos a los tres primeros francotiradores los trajimos por lados del manguito allí en el palacio y se los entregaba a nuestra policía política la DC se los llevaron y le hicieron sus actas presos convictos confesos y bien presos fue entonces cuando ya para cercano a las siete de la noche llega el alto mando militar y en efecto confirmé la información del camarada Diosdado fueron a poner su renuncia pero no pudieron llevar a cabo el otro paso de asesinar a nuestro comandante dentro del despacho uno porque estábamos los soldados de su seguridad de su guardia de honor es importante que esto se tenga presente ¿no? no se cumplió ese paso no se cumplió ese paso bueno transcurren las horas yo quiero hacer un paréntesis debemos recordar los mártires del del once y doce de abril el trece y no porque fue prácticamente dos años después el asesinato de Danilo Anderson quien era el fiscal glorioso y honorable que llevaba la causa no se olviden de eso ese asesinato otro mártir proveniente causa del cuatro de perdón del del once doce de abril bueno transcurren las horas el comandante va y atiende el llamado en el ejército se lo querían llevar solo ya no pudimos con este paso y dijeron allá en el palacio no le digo general le digo el gordo Rosendo fue al frente de esa comisión a llevárselo no le digo general porque no me nace decirle general a ese traidor no me nace decirle general general Rosendo llega con otros militares traidores no militares un puñado de uniformado allí terrorista a llevarse a nuestro comandante en jefe y bueno cuando eso sucede los soldados de su guardia presidencial nos impusimos y dijimos negativo el comandante en jefe presidente constitucional de la patria es nuestro comandante Hugo Chávez y lo moviliza su seguridad y no lo llevamos no lo llevamos allá al encuentro con las ensartas de demonios allá en el ejército en ese ellos dicen parafraseando a alguien que fue un vacío de poder un vacío de poder no que vacío de poder que estaban preñados de buenas intenciones y resulta que cuando llegué al al ejército no estaban preñados de buenas intenciones sino que estaban embriagados de borrachera porque estaban festejando con whisky allí ese 12 a eso de las 3 4 de la mañana me asomé y le vi la cara al demonio a ese ensarte allí no me lo contaron diría nuestro diputado Amelia lo viví lo vi cuando sucede esto camarada presidente bueno viene el secuestro se lo llevan para resumir esta historia se tiene que contar desde la óptica de 25 millones más o menos que éramos para ese momento de habitantes en Venezuela pero para refrescarle a nuestro pueblo bueno este se lo llevaron de allí amaneciendo la policía militar de la policía militar a Turiamo y en Turiamo unos soldados patriotas se enfrentan cuando llega la canalla porque allí lo iban a asesinar en el como es que se llama el puente ese de abastecimiento logístico que está allí no y sale el hoy capitán de corbeta o de fragata Horta y dice si asesinan a este hombre nos matamos todos aquí y allí viene otra vez una acción heroica para salvarle la vida a nuestro comandante supremo es importante tener bien claro esa línea histórica para que no olvidemos no olvidemos la canalla a la que nos hemos enfrentado por siempre como lo explicaba nuestro camarada diputado un minuto diputado cabello bueno entonces viene la carta la carta quiero recordarla quiero leerla no turiamo 13 de abril al pueblo venezolano y a quien puede interesar yo Hugo Chávez Frías venezolano presidente de la república bolivariana de venezuela declaro no he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio para siempre Hugo Chávez bueno hay que hay que tener presente esto no para que nuestro pueblo siga luchando siga resistiendo y siga venciendo y finalizo yo lo llamo el credo de todo 11 tiene su 13 voy a leérselo en 30 segundos camarada diputado para no diluirme en el tiempo con respecto a nuestro comandante en jefe presidente constitucional de la república de venezuela nicolás maduro moro respetuoso del hilo constitucional y es que no se dan cuenta en la resistencia nacemos cada día porque todo 11 tiene su 13 en las guarimbas el 13 de abril renació en la esperanza de la convocatoria constituyente de 2017 de nuestro presidente constitucional en el desabastecimiento el 13 de abril fueron los clas en el asedio del ataque cibereléctrico de 2019 el 13 de abril fue la tranquilidad y la resistencia en paz del pueblo venezolano en la operación Gedeón el 20 de 2020 el 13 de abril fue la desarticulación y vergüenza pública que aquellos rambos norteamericanos los destuvieron los descamisados y pies descalzos de nuestros pescadores haciéndole tragar el polvo de las arenas de nuestras costas venezolanas y ante tanta medida coercitiva unilateral siempre será rodilla en tierra porque no se olviden nunca de los acontecimientos de abril de 2002 recuerden siempre todo 11 tiene su 13 que viva la patria que viva Hugo Chávez que viva nuestro comandante Nicolás Maduro Moro nosotros venceremos puede dejar en el derecho de palabra a la primera vicepresidenta de la asamblea nacional María Iris Varela gracias gracias presidente buenas tardes colegas diputados y diputadas es necesario interesante para hacer honor a la historia este debate de hoy este acuerdo para celebrar los acontecimientos de hace 20 años donde este escenario también hubo un protagonismo un protagonismo y algunos de sus actores hoy somos nuevamente diputados y diputadas es preocupante que sobre todo para quienes vivimos tan de cerca esos acontecimientos que vayamos hoy a la fuente de información y prácticamente no hay información de los acontecimientos hace 20 años por eso saludo este espacio y es necesario refrescar la memoria y honrar a nuestros héroes a nuestros mártires que hace 20 años defendieron la patria en las calles de Caracas yo creo que hay una deuda de todo el pueblo venezolano con unos personajes que fueron estigmatizados y fueron los defensores del puente yaguno fueron Henry Atencio que en paz descanse Rafael Cabrises que en paz descanse y Richard Peñalver que también estuvo allí que durante varios días nos habíamos congregado dando respuesta al pronunciamiento de los militares que se alzaron contra el comandante Chávez los militares insurrectos que pretendieron confundir a la opinión pública y a través de los micrófonos golpeaban al enorme respaldo o pretendieron golpear el enorme respaldo popular que tenía y siempre con el que siempre contó el comandante Chávez y seguirá contando porque el comandante Chávez sigue liderando este proceso revolucionario ante el pronunciamiento de esos militares el pueblo se dio cita en los alrededores del palacio de Miraflores los días previos al 11 de abril nos constituimos en los guardianes del palacio y allí fuimos testigos incluso el día 11 de abril estábamos aquí en sesión estábamos sesionando bueno desvían la marcha tenían a sus francotiradores asesinos con ese plan macabro apostado en las alturas de los hoteles que están cerca de Miraflores en el hotel Edén en el hotel Ausonia en las azoteas eso después con registros después de que se constituyó la comisión especial quedó evidenciado para la historia desmontó esa investigación de la asamblea nacional todo lo que ellos quisieron montar incluso a nosotros se nos perseguía se nos perseguía como artífices del derramamiento de sangre en Caracas y así están las órdenes de allanamiento para nuestras casas todo eso después fue indultado y amnistiado por el comandante Chávez cuando Chávez los perdonó los perdonó en el mismo momento en que regresa pero después los perdonó formalmente pero nosotros compatriotas no podemos dejar que quede olvidado dejar que quede excluido de la historia real lo que fue el sacrificio de nuestro pueblo para consolidar un proceso de justicia social que es la revolución bolivariana liderada por Hugo Chávez y hoy por Nicolás Maduro Moro y eso es toda la presencia de nuestro pueblo haciendo presión al frente de los cuarteles al frente de las instalaciones militares todos los funcionarios que ocupábamos cargos políticos como los diputados y diputadas de la asamblea nacional luego de que en la madrugada el 12 de abril se llevaron al comandante Chávez fue trasladado como relató nuestro querido diputado para Suárez Churio para allá para Miraflores nosotros estábamos con recuerdo a Meliach de Cire Tascón que en paz descanse Marelis Pérez estábamos Darío Viva estábamos Aurora Morales a veces uno cuando se ponía a nombrar corre el riesgo de de no nombrarlos a todos pero ahí están en las imágenes en las imágenes está quienes estábamos nosotros quienes estábamos dentro del palacio porque la orden del presidente Chávez había sido que nos resguardáramos él nos mandó a que nos resguardáramos porque él sabía que bueno que la situación estaba muy difícil él no quería sacrificar a su pueblo sin embargo nosotros no nos fuimos nos quedamos allí y amenazaban con que iban a bombardear el palacio de Miraflores y nosotros allí permanecimos hasta que sale el comandante bueno lo despedimos con el himno nacional y luego en un vehículo donde recuerdo que iba Francisco a Meliach creo que iba a Noelí Bocaterra también en ese vehículo victoria deciré salimos y el pueblo no nos dejaba salir de la alcabala creo que es la alcabala número 3 de la alcabala número 3 porque el pueblo pensaba que nosotros llevábamos al comandante allí el asunto es que lo que es la historia nosotros al otro día ya en la mañana ese era el mismo día 12 todos nos vinimos para acá para la oficina de William Lara que era el presidente del parlamento y por qué no hay registros de eso en los medios de comunicación porque todos estaban metidos en el golpe todos los medios de comunicación sabían que ahí en la oficina de la presidencia de este parlamento estábamos los diputados y las diputadas del movimiento quinta república entonces que éramos los diputados de esta asamblea nacional estaba Pedro Carreño allí desde ahí observamos las declaraciones que hizo Isaías Rodríguez cuando él denuncia que hay un golpe de estado que había una ruptura del hilo constitucional y luego viene la lectura del decreto infame de Carmona cuando leen ese decreto nosotros salimos a discutir con los comandantes y la guardia nacional del palacio bajamos a discutir al diputado Víctor Hugo Morales no lo dejaban entrar la guardia nacional del palacio yo había amanecido con deciré y de aquí me sacó Pedro Carreño es Pedro Carreño el que me dice que nosotros éramos objetivos que nos iban a matar claro después después fue que vimos en la revista que estaba toda la fotografía de nosotros en la fotografía de la revista bohemia donde decía los que no tienen perdón tenían todo fríamente calculado pero ¿sabe con qué no contaron nunca? ni contarán con el pueblo venezolano que los barrió en 48 horas por eso compatriota por eso hay que rendirle honores al verdadero héroe de hace 20 años que es nuestro pueblo que siempre ha estado allí defendiendo su revolución defendiendo al presidente Chávez defendiendo al presidente Nicolás Maduro y permitiendo que hoy 20 años después estemos nosotros aquí en este parlamento cantando victoria popular que vivan los héroes del 13 de abril que viva el pueblo venezolano que viva la unión cívico-militar venceremos nadie más ha notado el derecho de palabra se va a cerrar se cierra ciudadana secretaria por favor sirve a celebrar el proyecto de acuerdo acuerdo en ocasión de celebrarse el vigésimo aniversario de la revolución de abril que condujo el retorno del comandante Hugo Chávez Frías al palacio del pueblo y día de la milicia bolivariana de Venezuela considerando que el 13 de abril de 2002 quedó en la memoria histórica del pueblo venezolano la restitución de la democracia en Venezuela gracias a la movilización popular y a la actuación decidida de los militares que hicieron posible la revolución de abril con el rescate del orden constitucional que permitió el retorno al palacio presidencial del comandante Hugo Chávez Frías derrotando de esta forma al imperio estadounidense y a los ejecutores fascistas que llevaron a cabo el golpe de estado del 11 de abril de ese año considerando que mediante decreto ejecutivo número 7362 de fecha 12 de abril de 2010 publicado en Gaceta Oficial número 39401 de fecha 12 de abril de 2010 se declaró el 13 de abril como día de la milicia nacional bolivariana del pueblo en armas y de la revolución de abril otorgándole el carácter de día de jubilio nacional donde el pueblo venezolano celebra activamente el rescate de la democracia bajo los principios de la constitución de la república bolivariana de Venezuela así como el carácter revolucionario y popular del 13 de abril de 2002 considerando que la ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana publicada en Gaceta Oficial número 6508 extraordinario de fecha 30 de enero de 2020 reconoce la milicia nacional bolivariana como un componente especial de carácter popular integrada por hombres y mujeres que manifiestan su deseo patriótico y de participar activamente en acciones que contribuyan a la seguridad de la nación en todos sus ámbitos considerando que el pueblo venezolano expresó su categórico rechazo al golpe de estado del 11 de abril manifestando en las calles hasta la llegada del comandante Hugo Chávez quien fue recibido a través de la frase volvió 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 quedando este hecho marcado para la historia venezolana bajo la consigna todo 11 tiene su 13 conmemorándose hoy los 20 años de la victoria del pueblo acuerda primero conmemorar los 20 años de la revolución de abril de 2002 y el día de la milicia nacional bolivariana honrando a los hombres y mujeres de este cuerpo combatiente que durante el 13 de abril de 2002 junto a los soldados patriotas lograron derrotar el golpe de estado orquestado por el imperio norteamericano y los sectores de la derecha en contra de la revolución bolivariana segundo exhortar a las autoridades trabajador y trabajadores de los órganos de la administración pública instituciones privadas y a todos los miembros de comités fundaciones asociaciones movimientos y organizaciones sociales a unirse a la conmemoración del día nacional de la milicia nacional bolivariana tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y dar máxima difusión del mismo dado y firmado en la asamblea nacional en caracas a los 20 días del mes de abril de 2022 año 212 de la independencia 163 de la federación y 23 de la revolución bolivariana es todo de la propuesta de acuerdo ciudadano presidente en consideración las honorables diputadas y los diputados que estén de acuerdo con este proyecto leído por la ciudadana secretaria a los efectos de conmemorar el vigésimo aniversario de la revolución de abril que condujo al retorno del comandante hugo chávez frías presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela al palacio del pueblo y día también de la milicia bolivariana de venezuela a cero con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número tres proyecto de acuerdo con motivo del doscientos dos aniversario del grito de independencia del diecinueve de abril de mil ochocientos diez es todo este punto señor no presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado juan romero me voy a poner duro y curvero con el tiempo diputados para que sepáis solicita la tribuna de oradores se le concede muy buenas tardes con el permiso de ustedes compañeras y compañeros diputados los saludar a la junta directiva en plena a todos quiero comenzar con una con una frase de Dionisio del Icarnazo y él decía algo que tiene sentido lo rescataba muy bien Amelias y la compañera vicepresidenta Iris Valera ahora el Icarnazo decía la historia es una filosofía en ejemplos y esto lo digo a propósito de este acuerdo que vamos a presentar ahora porque como muy bien lo señalaban ahora el compañero Amelias y la propia Iris y el general en jefe Suárez Chourio el tema de la historia es un tema clave y con el 19 de abril creo que es necesario hacer algunas precisiones importantes precisiones que además nos llevan a los que militamos en la historia insurgente en los que creemos en una historia colectiva en una historia del pueblo en una historia que se hace con responsabilidad en una historia diferente a esa que nos han presentado de solo héroes en una historia diferente de esa que nos han presentado sobre solo propietarios o de grandes letrados los que creemos en esa historia utilizamos el 19 de abril como un ejemplo y aquí hay que hacer un poco de memoria en torno a esto en primer lugar porque desde la academia de la historia que está por cierto sumamente sensible presidente a propósito de lo que se está haciendo aquí en Caracas y que por cierto usted lo inició sobre la discusión de los símbolos y el valor de los símbolos desde la academia de la historia la interpretación del 19 de abril es una interpretación profundamente europocéntrica o sea los hechos del 19 de abril fueron una consecuencia de la invasión napoleónica y una consecuencia de los acuerdos de Bayona a través de los cuales se produce la adicación y nada más alejado de esto nada más alejado de esa historia de la que nosotros estamos abriendo porque primero el 19 de abril fue un acumulado histórico de contradicciones Amelias lo decía lo decía Amelias Amelias decía cuando hablaba de la milicia y cuando hablaba del 11, 12 y 13 de abril hizo un recorrido histórico importante para hablar del 19 de abril también hay que hacer un recorrido histórico sumamente importante porque desde el siglo 16 vienen dándose un conjunto de rebeliones alzamientos que tienen como epicentro al 61% de la población de la entonces gobernación de Venezuela posteriormente Capitanía General de Venezuela y ese 61% estaba formado por pardos negros mulatos tercerones mujeres mujeres invisibilizadas en esa lucha y comienza esa rebelión desde el siglo 16 con la rebelión del negro Miguel en Muría la primera rebelión importante contra las formas precapitalistas y siguen las rebeliones en todas las partes del país y eso ratifica de ese país que hoy llamamos Venezuela la prota Venezuela significa las contradicciones del sistema colonial y eso lo invisibilizan cuando intentan hablar del 19 de abril y lo presentan solo como una consecuencia de los actos en Europa nada más lejos decía Iris Valera ahora que el pueblo hace la historia bueno la historia del 19 de abril es la historia del pueblo venezolano es la historia de los negros de los mulatos de las mujeres y el debate simbólico que nosotros queremos dar desde la historia insurgente tiene que ver con eso y a la gente de la Academia de la Historia le decimos con toda la seriedad de los que estudiamos y vivimos de esto que esa historia sigue estando ahí el temor que tuvieron y el maestro Miguel Isar un maestro español extraordinario exiliado que vivió muchos años aquí en Venezuela y que los que estudiamos historia tuvimos el gusto de tenerlo como profesor en algún momento tiene un texto magnífico que se llama miedo a la revolución y en ese texto Isar recoge efectivamente las reacciones populares de ese pueblo reacciones que no solo tienen que ver con Buria sino que tienen que ver en 1749 con Juan Francisco de León en 1774 en los valles de Aragua en 1783 los comuneros de Mérida en 1795 la revolución de José Leonardo chilinos en la Sierra de Falcón en 1799 en Maracaibo en 1797 de Guali España y la historia solo habla de las revoluciones de blanco y esto es un tema que no puede pasar debajo de la mesa en la discusión presidente del 19 de abril porque cuando en la historia nos enseñan el 19 de abril nos hablan de Madariaga nos hablan de otros todos blancos y el 19 de abril para que ustedes lo sepan no hubiese sido posible sin las milicias Ameliach sin las milicias de Pardo la milicia de Pardo fue la que detuvo a la comisión a la escolta militar de Emparan y lo obliga a ir a cabir Carlos Sánchez era un pardo carnicero capitán de milicia que nos enteramos de él cuando en el 2010 con Pedro Calzadilla por cierto entre otros le quitamos a la Academia Nacional de la Historia dos archivos importantes el archivo de Bolívar y el archivo de Causas en Fidencia y nos reconseguimos compañera Villegas con cantidad de mujeres porque si ustedes ven el cuadro de Juan Lobera de representación del 19 de abril solo son blancos hay dos excepciones a mano derecha en la parte inferior del cuadro un negro y un pardo no aparecen mujeres como si en el cabildo no hubiesen participado y ahí la importancia de lo que está haciendo en BTV en Caminos de Libertad mostrando la participación de la mujer que es importante en el acompañamiento histórico y ha sido importante hasta el día de hoy y eso lo calle la Academia Nacional de la Historia y eso lo calle el debate bueno nosotros introducimos este debate porque es el debate de la historia insurgente es el debate de la memoria colectiva es el debate sobre la participación del pueblo en la historia y el protagonismo del pueblo y esto indudablemente en cualquier escenario lo vamos a sostener porque no podemos permitir bajo ningún concepto que se invisibilice Octavio Paz ese gran escritor y poeta mexicano decía lo siguiente porque además en esa visión del capitalismo hay que olvidar el pasado concentrarse solo en el presente y mirar nada más al futuro no hay que tener una vista múltiple y Octavio Paz dice esto todo es hoy todo está presente todo está todo es aquí pero también todo está en otra parte y en otro tiempo fuera de sí y pleno de sí y Bolívar decía algo y con esto cierro para que la secretaria lea el acuerdo decía formemos una patria a toda costa y todo lo demás será tolerable y miren ustedes el miedo que le tienen que le tenían y que le tienen hoy presidente al papel del pueblo de los pardos de los mestizos de los tercerones de los mulatos de las mujeres lo que decía un informe en el siglo XVIII sobre el papel de las milicias que acaba de rescatar a Meliás históricamente muy bien decía ese informe lo siguiente vean esta realidad y que puede ser aplicable al miedo emulando el tema de Miguel Isara al miedo a la revolución que le tienen a este proyecto bolivariano dice este informe al rey al consejo de India lo siguiente el poder que han adquirido los pardos en el establecimiento de milicias un documento de 1796 dirigidas y regladas ha de venir a ser la ruina de América porque solo sirven aquellas para fomentar la soberbia de los pardos dándoles organización jefes y armas para facilitar una revolución y el 19 de abril compañeros es el primer paso que nos trajo a nosotros acá porque de abril de 1810 al año siguiente 1811 se produce en marzo de 1811 la convocatoria del primer congreso constituyente y la primera constitución republicana de todo el continente y eso pasó aquí en este territorio de la dignidad de Venezuela y por eso es que Chávez rescata el tema de la constituyente y por eso es que Nicolás rescata el tema de la constituyente en 2017 y nos trae aquí presidente y nos trae acá y eso no lo podemos olvidar de nuevo con Bolívar formemos una patria a toda costa y todo lo demás será tolerable y si lo decimos con orgullo aunque ellos lo digan con sorna tenemos patria y la defendemos firmemente muchas gracias voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Oscar Rondero para que opine sobre este punto relacionado con el grito de independencia del 19 de abril que recuerdo que cuando éramos niños y después en los liceos decían los hechos me recordó el diputado Juan cuando en su palabra decían hablaban del 19 de abril como los hechos del 19 de abril y no me pareciera que en la plaza mayor de Caracas no había ni un pardo ni un negro allí en ese litro de libertad y solamente un año después el 19 de abril de 1811 antes de nuestra declaración de independencia un hombre llamado Francisco de Miranda le puso a las milicias de pardo a los pardo a los negros de Caracas el brazalete tricolor en el brazo y los puso a rodar por toda la ciudad de Caracas pidiendo y gritando independencia dejo de esa palabra a Oscar Rondero sobre los hechos del 19 de abril para usted adelante diputado los hechos históricos presidente no son hechos aislados todos esos antecedentes de los que nos hablaba Juan Romero por supuesto con mucho más conocimiento que yo pues su oficio es historiador no pude pretender ni siquiera compararme con la sabiduría de quien me antecedió pero si quiero dejar constancia que estos hechos que él menciona son hechos previos que son los antecedentes del 19 de abril pero el 19 de abril se concreta como el primer evento de un alzamiento de un órgano político en ultramar contra el imperio español el 19 de abril de 1810 no es cualquier órgano es el cabildo de Caracas quien decide alzarse contra el poder del rey representado en el capitán general que venía a asumir el mando que acababa de otorgársele por orden real en virtud de lo cual ese por eso es el primer hito sin dejar de reconocer la revolución de igual el alzamiento de José Leonardo Chirino etcétera pero este es el primer hito que luego se concreta el 5 de julio de 1811 con la declaración del acta de independencia pero que luego hubo que defender con sangre, sudor y lágrimas en la guerra hasta el 1824 cuando realmente en Carabobo se consolida la independencia venezolana no bastó el grito del 19 de abril no bastó de 1821 perdón de 1821 no bastó el grito no bastó el grito de José Leonardo Chirino no bastó la muerte de Guala y España en la Guaira no bastó el 19 de abril no bastó la declaración de independencia del 5 de julio de 1811 fue necesario llegar a Carabobo pasar por todas esas guerras por todas esas batallas encabezadas por nuestros héroes de la patria para poder lograr la independencia de Venezuela la independencia de la república de esa independencia de esa república hoy nosotros somos los herederos dignos herederos esa historia no le pertenece a un sector del país esa historia no es solo del chavismo es una historia que nos pertenece a todos los venezolanos por cierto también de color negro zambo indios y mulatos nosotros nos sentimos orgullosamente de nuestra condición de venezolanos de zambo negro y mulato y a esa historia nos debemos es todo señor presidente gracias diputado no le voy a hacer swing yo quisiera para no hacerle swing a la provocación saludar a un amigo insigne de esta casa de esta asamblea de esta revolución de esta tierra venezolana a un hombre decente digno y leal con sus ideas decente y leal con esta revolución bolivariana que ha defendido en el desierto del neoliberalismo en el que convirtieron a nuestra hermana república de Chile ha defendido los más altos valores de la dignidad de la solidaridad de la compasión humana ese hombre siempre ha levantado la voz para defender al comandante Hugo Chávez cuando el golpe de estado de abril del 2002 al presidente Nicolás Maduro de los que independientemente del cálculo político se levantaba en el senado chileno fue senador en Chile desde el año 2006 hasta marzo del año 2022 tuvieron que eliminar su circunscripción para que no fuera reelecto yo quiero saludar con un aplauso profundo y nuestro abrazo al senador por siempre Alejandro Navarro de la república de Chile nuestro hermano nuestro compañero hablando de gente decente hablando de gente leal y hablando de gente valiente algunos blandengues y algunos tibios tienen mucho que aprender del ejemplo de Alejandro Navarro y no digo más Alejandro porque no en controversia un abrazo ciudadana secretaria por favor sirve a celebrar el proyecto de acuerdo acuerdo con motivo del 212 aniversario del grito de independencia del 19 de abril de 1810 considerando que el 19 de abril de 1810 el pueblo venezolano proclamó el grito genuino de la dignidad la soberanía y el sentir patrio de las y los venezolanos quienes decidieron emprender el inicio de un proceso de arduas luchas para romper las cadenas del imperialismo y colonialismo con el objeto de poner fin a más de 300 años de sometimiento y subyugación y dominación por la corona española engendrando el nacimiento de una nación independiente libre y justa que cambiaría el rumbo hacia una patria en favor de las necesidades y los derechos del pueblo considerando que este hito revolucionario significó la emancipación política social económica y cultural de las mujeres y hombres de la patria instalando la junta suprema de Caracas y el posterior cabildo de Caracas donde se dio inicio a la redacción del documento que impulsaría el proceso auténtico de la independencia de Venezuela generando políticamente un cambio radical y formando un nuevo concepto de justicia igualdad libertad e independencia en la sociedad venezolana acuerda primero conmemorar junto al pueblo venezolano los 212 años del inicio del proceso independentista que posteriormente impulsaría el nacimiento de una república libre y soberana bajo el liderazgo de nuestro libertador y padre de la patria Simón Bolívar segundo continuar el legado patriota y revolucionario del pueblo y demás próceres que lucharon junto al libertador para romper las cadenas del yugo español y consolidar la creación de una república justa igualitaria y libre para todas y todos los venezolanos tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 20 días del mes de abril de 2022 año 212 de la independencia y 163 de la federación y 23 de la revolución bolivariana esto de la propuesta de acuerdo señor presidente gracias secretaria en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto presentado con motivo del 212 aniversario del grito de independencia del 19 de abril de 1810 por favor sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 4 proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse disculpe secretaria punto número 4 proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el día mundial de la madre tierra esto del punto sea no presidente voy a dejar en el derecho de palabra el diputado al diputado Antonio Rumbos que va a presentar el proyecto de acuerdo solicita tribunal de oradores se le concede adiós conge hermanos y hermanos ciudadanos presidente de la asamblea nacional diputado y camarada jorge rodríguez primera vicepresidenta camarada luis valer segunda vicepresidenta nuestra hermana y coterránea de por allá de los lados de la asamblea de la asamblea de la asamblea y el cuerpo secretarial tan eficiente como siempre precisamente hermanos y hermanas en este día estamos dos días antes del día mundial de la tierra pero gracias a nuestro camarada presidente jorge rodríguez adelanta la fecha por el nivel de importancia nos fuimos en este momento a expresar en nombre de la comisión de ecosocialismo y de la subcomisión de ambiente y cambio climático la cual me honró presidir y presentamos a la asamblea nacional a la directiva este acuerdo para el día 26 después del 22 que es el día mundial de la tierra o hoy día mundial de la madre tierra configurado por supuesto por las naciones unidas y bajo esas condiciones la premura determina que hay un nivel de importancia y hemos presentado esta actividad en tres actos a la cual me voy a permitir por supuesto solicitar la anuencia nuevamente a través de este momento histórico para nosotros en el marco de este sabroso debate que se ha dado el día de hoy estas sabrosas reflexiones y así es que tiene que ser la asamblea nacional debatir con contundencia fijar posición levantar la mano los que estamos de acuerdo y los que no están de acuerdo también que tengan su derecho de palabra y fijen su posición en contrario que grandioso es estar aquí en este momento histórico y los tres momentos son los siguientes yo voy a ceder mi derecho de palabra a un joven venezolano a un muchachito de 15 años a un oriundo de Maracaibo no es diputado no tengan temor pero le tocará también ahorita está en un nivel de preparación de formación pero tiene un corazón inmenso por los derechos de la madre tierra el ambiente y por supuesto el nivel de conciencia en términos académicos pero antes de que él hable vamos a tener acá la posibilidad cierta de abrir las conciencias de todos nosotros a través de los poros a través de los sentires que captan energía sonora con el toque de un cuenco tibetano en manos de la sanadora Ixora Ro la profesora Ixora Ro que viene de Barquisimeto y nos va a otorgar esa sabia oportunidad en usos y costumbres antes de los dos mil años de este calendario gregoriano por allá a los tiempos antes de Cristo por las montañas del tibic surgió un instrumento que no es musical en aquellos tiempos era un instrumento que se usaba en la culinaria y los monjes descubrieron que tenía un sonido especial y que generaba sanación y empezó a funcionar ese instrumento construido con siete minerales de la madre tierra en una función sagrada en una función ritualística la acompaña su esposo Telfi Liberto Tuba también sanador ellos dos se han atrevido a crear a diseñar crear y concluir el primer diplomado de sanación cuántica por una universidad venezolana que es la universidad politécnica Andrés Eloy Blanco en el estado Lara grandioso como se avanza en esta alternativa de medicina que es energía pura en contacto con nuestra madre tierra pues bien voy a pedirle a ustedes la oportunidad que nos acompañen en este momento que es diferente a lo que siempre estamos estableciendo en este hemiciclo y gracias presidente Jorge Rodríguez y la directiva por permitirnos acotar este planteamiento en el cual hizo causa común nuestro camarada Ricardo presidente de la comisión de ecosocialismo y la comisión en pleno que aprobaron por unanimidad esta oportunidad expreso yo de confianza quien va a estar aquí que no es diputado está plenamente identificado conmigo y culmino con lo siguiente hermanos y hermanas a partir de hoy nuestra hermana madre Noelia Pocaterra también está haciendo su actividad de sanación a la madre tierra nos la presentamos aquí porque es un ritual sagrado un ritual de respeto un ritual en el cual ella en su intimidad lo va expresando a sus ancestros a los dioses y a las energías espirituales y por supuesto bajo estas condiciones reales de la vida esta vida tan dinámica la cual genera una preocupación inmensa a la humanidad dos cosas muy significativas la guerra y el cambio climático que bravo es esto el mundo está verdaderamente en una encrucijada por no decir en un precipicio y este hemiciclo estos parlamentarios y parlamentarias en el día de hoy sienten un nivel de sosiego y de tranquilidad y muchos de los que están con quebrantos independientemente de los creos religiosos cuando la hermana Isora toque ese cuenco tibetano pongan y concentren su atención en su molestia en su enfermedad en su condición que los está en estos momentos preocupando y verán que la madre tierra sana y no digan ustedes que son superchería porque cuando aquí hace 13 meses se trajo esa planta mano de Dios que fue albergada en este escenario el único hemiciclo en el mundo de parlamentarios y parlamentarias que tiene naturaleza viva y eso ha debido estar muerto si aquí hubiese maledicencia como no hay maledicencia está viva ha parido se ha reproducido está verdecita y está en beneficio de todas estas energías de este hemiciclo presidente con su permiso culmino yo mi derecho de palabra en presentación al camarada Mateo al compañerito Mateo Cáceres quien quisiera yo que estuviese en este presidio de diputados porque creo que algún día él va a hacerlo en términos de que esta revolución llegó para quedarse gracias hermanos y hermanas gracias querido diputado Mateo Cáceres González tiene 15 años de edad estudia cuarto año de bachillerato y realiza los siguientes trabajos comunitarios arborización en escuelas conversatorios ecologistas trueques en patios productivos proceso de saneamiento ambiental y ha estado una gran una gran parte de su corta vida trabajando el tema del cuidado y el resguardo del único de la única vivienda que conocemos hasta ahora que es nuestro pequeño punto azul el planeta tierra adelante querido Mateo también nos acompañan como invitados especiales de este punto sobre el día de la madre tierra la sanadora Ixora María Rodetúa directora ejecutiva del colegio de medicina tradicional natural y terapia complementaria Tel Filiberto Tua maestro espiritual también terapeuta en terapia complementaria y María de las Mercedes González Pérez maestra espiritual pide un aplauso para todos nuestros invitados especiales el diputado el diputado Antonio Rumbos dijo que iba a ceder su derecho de palabra pero se le acabó el tiempo entonces vamos a darle unos minutos adicionales a Mateo adelante Mateo permiso para retirarme el tapabocas adelante diputado gran Mateo ya va se oye bien antes de que inicie Mateo concéntrense en lo que va a ocurrir en este momento no es una actividad cultural es algo de esencia espiritual y la sanadora Isola Ró le va a abrir el espacio a Mateo para que se conecte con el corazón y la conciencia de todos ustedes y sobre todo de ese pueblo que está mirando esta sesión tan especial donde se conmemora el día mundial de la madre tierra antes de comenzar quiero pedirles a todos con todo el respeto que se merecen que se relajen que piensen en bonito como dijo el diputado que dejen los celulares porque este es un momento sagrado el porvenir de Venezuela es brillante y glorioso ustedes los venezolanos son los portadores de las antorchas de la civilización humana son ustedes los pioneros de la marcha humana ustedes son la vanguardia de la nueva civilización del siglo 21 discurso en Caracas el 21 de septiembre por el maestro de la India Sri Sri Ananda Murthy yo creo en esa profecía así que siéntanse venezolanos que significa muchos no lo saben los hijos venidos del sol los hijos de la luz bendecidos todos los que están aquí presentes en este día presidente muchas gracias vamos a comenzar después de la luz y Ah, 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 ah. Ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol, escondido en tu interior. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón. Ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón.